Muy buenas tardes queridos estudiantes de la institución Cristian Barnard de Villa del aula de quinto grado de secundaria con ustedes el profesor Julio Emilio Sánchez Vilcayauri, profesor de geografía. El día de hoy vamos a realizar una retroalimentación sobre el tema de magmatismo y vamos a sintetizar nuestros conocimientos a través de un cuestionario. Así que comenzamos queridos estudiantes después de haber desarrollado ya la clase sobre el magmatismo vamos entonces pues a llevar estos conocimientos de manera pues concisa en este cuestionario. Así que comenzamos concepto de magmatismo. ¿Qué será el magmatismo? Yo le puedo decir profesor. Adelante, adelante Villafuerte. Es el proceso de desplazamiento de magma desde el interior de la Tierra hacia la corteza terrestre. Ahora, ¿todo el magmatismo, toda acción del magmatismo llega a salir? No. Entonces, allí hablamos de dos tipos de magmatismo. ¿Cuáles serían esos dos tipos de magmatismo? El intrusivo. Así es. Así es. El magmatismo intrusivo y extrusivo. Muy bien, muy bien, Villafuerte. Muy bien, Taipel. Estoy anotando su participación. Entonces, colocamos ahí. Es el desplazamiento. A ver. Es el desplazamiento del magmatismo. Desde el interior de la Tierra. El interior de la Tierra. Ahora, cuando decimos del interior de la Tierra, ¿a qué capa de la geósfera estará haciendo referencia? Yo, profe, yo, yo. Adelante. La litósfera. No. ¿Pirósfera? ¿Dónde está el magmatismo? ¿Dónde? En la pirósfera. Piro. ¿Qué significa? ¿Qué significa Piro? Juego. 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 Así es. Vera también está respondiendo por el cuadro de diálogo. Vera. Muy bien. Vera. Taipel también. A ver, vamos. Escalante también está respondiendo. Muy bien. Entonces, recuerden que el magmatismo viene a ser el desplazamiento del magma desde el interior de la Tierra. Ahora, es decir, desde la pirósfera hasta la superficie. Ahora, ¿dónde hay mayor actividad magmática? ¿Dónde se encuentra la mayor actividad magmática? ¿Dónde está saliendo constantemente el magma? ¿En qué parte de la Tierra? En la pirósfera. ¿Pirósfera? En la masa oceánica. Que es en los límites divergentes. Y esos límites divergentes, ¿dónde se encuentran? De las placas, placas, lo que dice su compañera, oceánicas. Ahí está, en esa parte de los fondos oceánicos, está saliendo magma y el hombre no se da cuenta, ¿no? El 65% está en los fondos oceánicos. Muy bien. Y tenemos tipo de magmatismo que ya hemos mencionado. El magmatismo, el magmatismo intrusivo. Intrusivo. Y el otro es el magmatismo, magmatismo extrusivo. Ya está. Muy bien. ¿Qué será el magmatismo intrusivo? A ver, María, José. El magmatismo intrusivo es cuando el magma no llega a salir del puerto. Entonces, es el desplazamiento, desplazamiento. De magma. Que no llega a salir. Que no llega a salir. A la superficie, 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 superficie. Ese sería el magmatismo intrusivo. Ahora, este magmatismo intrusivo que se solidifica, ¿sí? En la parte interna de la Tierra, de acuerdo a sus formas, lleva diferentes nombres. Lleva diferentes nombres. Entonces, la siguiente pregunta dice, las manifestaciones del magmatismo intrusivo son, ¿cuáles serán esas manifestaciones que tienen una forma caprichosa de un hongo, de un plato, de una columna? ¿Cómo se llamarán esas manifestaciones? A ver, Santa María, Esquerre. Felicitaciones, Esquerre, por tu excelente trabajo. A ver, Contreras. Santa Cruz. También Santa Cruz. Muy bien, muy bien. Todo esfuerzo vale. A ver. Exacto. Tenemos Manrique. Está también Taipe. Muy bien, eso es. Estoy anotando su participación. Tenemos entonces ahí las formas caprichosas, ¿no? Primero tenemos, digamos, el hogar del magma. O sea, una fuente grande de magma. Están, pues, los batolitos. También tenemos ahí los lacolitos. Lacolitos. También los, también están los lópolitos. Lópolitos. También tenemos sil. También tenemos filón. Y tenemos dique. Ahí tenemos la imagen. A ver, la imagen. A ver. Vamos entonces a la imagen. La número uno. Vamos a anotarlo ahí. Los famosos batolitos. Batolitos. Que cuando se solidifican, pues, ahí van a encontrar lo que son las rocas plutónicas. Los batolitos. La número dos. Observen la forma de un hongo. Tenemos el acolito. La acolito. La número dos. La acolito. La forma de un plato. El lópolito. 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 La número cuatro. Observen la número cuatro. ¿Sí? Que tiene, digamos, un pronunciamiento ovalado. Y que se va perdiendo poco a poco. Es el pacolito. 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 Luego, la número cinco. Miren cómo el magma se introduce entre estratos. Y estamos hablando del sil. La número cinco sil. La número tres. Una pequeña columna. Una pequeña columna. De magma que se ha introducido. Estamos hablando del kilón. Del kilón. Y la número siete. Que a veces forma parte de las estribaciones andinas. Como le había mencionado el caso de esmorro solar. Que se puede observar. Estamos hablando de los diques. Que son columnas. A punto de salir. Diques. La número siete. Diques. Muy bien. Hasta ahí alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Puedo borrar? Sí. Muy bien. Vamos a borrar entonces. Y nos. Según el cuestionario que tenemos acá. Según el cuestionario. ¿Qué es un batolito? ¿Qué es un batolito? Es una gran masa de rocas o agrupación de rocas. Así es. Es una gran masa de magma solidificado. ¿No? Entonces colocamos ahí. Es una gran masa. Una gran masa. De magma. Solidificado. Acá en esta masa de magma solidificado. Se encuentra el granito. Que es utilizado pues para los pisos de las casas. Y luego tenemos ahí. El acolito. El acolito. ¿Qué forma tiene el acolito? ¿Qué forma? Creo que se da cuando el magma no llega a la superficie. Se informan como una intrusión. Todos estos. Así es. Todos estos son magma intrusivo. Es decir que no han llegado a salir. Sino que se le da este nombre por la forma que tiene. Nada más. Porque todos estos tienen el mismo material. Es material magmático. Entonces el acolito es el magma. Es el magma solidificado. Solidificado. En forma. En forma de hongos. De hongos. Entonces ahí tenemos pues. El concepto de lo que es la colita. Y lo polito. Y lo polito podemos decir. Que es. También. Magma. Magma. Intrusivo. Intrusivo. En forma. En forma de plato. O sea. Lo contrario. Al acolito. En forma de plato. Ahí lo estamos viendo. La número tres. ¿Y qué será cimo? ¿Qué será el cimo? ¿Qué será el cimo? La número cinco. ¿Cómo conceptualizarlo? Es. Magma. Inclusivo. Magma inclusivo. Entre. Dos. Estratos. Entre dos estratos. Se ha introducido entre dos estratos. Se ha solidificado. Y a ello se llama pues. Cimo. Cimo. ¿Y qué será un filón? Es. Magma. Inclusivo. En forma. De columna. En forma de columna. Ahí lo tenemos. En forma de columna. En forma de columna. Muy bien. Si sigamos con los conceptos. Borramos. ¿Y qué será un dique? ¿Qué será un dique? A ver. Conceptualicen. De acuerdo a la imagen. ¿Qué será un dique? Es magma. Inclusivo. Inclusivo. En forma de columna. En forma de columna. A punto. A punto. De salir. A la superficie. A la superficie. A la superficie. A la superficie. Eso sería el dique. Y como está a punto de salir. O sea. Está dentro de lo que es. Pues. Pongamos una colina. Una estribación andina. Una montaña. Y se puede visualizar. Es un material. En forma de columna. Que por su composición. Tiene diferente color. Las rocas. Que podemos encontrar. En esta manifestación. Magmática. Inclusiva. Tenemos ahí el granito. El granito. También tenemos. A ver. Vamos a levantarlo ahí. El granito. Tenemos también la diorita. Que es una piedra negra. La diorita. Y tenemos el gabbro. El gabbro. Que es el magmatismo exclusivo. Es el desplazamiento. Es el desplazamiento. De magma. Que. Llega. A salir. A la superficie. A la superficie. Ese sería el magmatismo. Extrusivo. Llega a salir. Se manifiesta. Se puede observar. Muy bien. Las manifestaciones del magmatismo. Extrusivo. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles serían? Estas manifestaciones. Del magmatismo. De manera directa. O indirecta. ¿Cuáles serían? ¿Qué es lo que se puede observar de cuando sale el magma? Cuentes termales. ¿Cómo se llama esa formación geológica? Muy bien. Las fuentes termales. Sería una manera indirecta. Cuentes termales. Heizer. Otra. Los Heizer. También. Las fumarolas. Lo Heizer. Lo que se prepara. Muy bien. ¿Cumarolas? Las fumarolas. Las fumarolas. Las fumarolas. Y las sulfataras. Que bien. Las sulfataras. Las sulfataras. También. Y otra. y otra de manera directa, ¿cómo se llama esa formación cronótica? Los vol, los volcanes, ¿no? De manera directa, una manifestación del magmatismo extrusivo serían, pues, los volcanes. Muy bien, ¿a qué se llaman fuentes termales? Son masas de aguas calientes. Así es, Santa María. Entonces colocamos ahí, colocamos, pues, son masas, son masas de aguas calientes. Ahora, ¿por qué se calienta? Causados por el magmatismo. Acá, debido al contacto, al contacto de rocas ígneas, rocas ígneas, es decir, rocas calientes, rocas volcánicas, ¿no? Y, rocas ígneas. Muy bien, esto se da en zonas volcánicas, zonas volcánicas. Ahí está. Entonces, eso sería el concepto de fuentes termales. ¿Por qué están calientes esas aguas? Porque tienen contacto, pues, con manifestaciones magmáticas. En el caso de Churín, en el caso de los baños. Así se llama en Cajamarca. Muy bien. Menciones fuentes termales en Perú. Tenemos ahí, en Cajamarca, Churín, profe, tenemos los baños, los baños. Muy bien. En Lima, lo que dice su compañero, Churín. Churín. ¿Dónde más tenemos? En Ancas, también tenemos baños termales. Camargo, aguas de altas temperaturas, baños de linda. Muy bien. En Ancas, también tenemos baños termales, como por ejemplo, Chancos, Oma, Monterrey, Monterrey. En, en lo que es, pues, Ancas, Chancos y Monterrey. Tanto es la manifestación que allí hay saunas naturales. En Chancos hay saunas naturales. Muy bien, queridos estudiantes, vamos a borrar. Borramos y subimos. A ver, ¿qué será un geiza? ¿Qué será un geiza? ¿Qué será un geiza? ¿Es la surgencia violenta de agua? Ajá, muy bien, surgencia. ¿Y su vapor es elevado? Es la surgencia. ¿Es la surgencia? Ajá, es la surgencia de agua y vapor. Y vapor, ¿no? Y a esto, ¿a qué se debe? Debido a que se presenta este tipo de fenómenos. Así es. Debido a la manifestación, manifestación. Magmática. 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 Muy bien. ¿Tenemos geizeres en el Perú? ¿Tenemos geizeres? Creo que sí. Sí, sí hay que. Claro. Porque tenemos zonas, zonas, tenemos zonas volcánicas y tenemos geizeres. Pero, ¿dónde abunda los geizeres? ¿En qué país? Un país que se formó debido a los volcanes. ¿Cómo se llama ese país? Ahí, 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 profe. Islandia. No, no, no. Sí, 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 sí. Hawái, profe. Hawái también. Muy bien. Hawái. Hawái. Muy bien. El geizeres más alto, aunque Islandia y Hawái sean los países de los geizeres, el geizeres más alto está en Estados Unidos. Estamos hablando de Steamboat. Steamboat. A ver. Tenemos ahí. Y este geizeres está, pues, en el parque de Jenis Point. A ver, lo tenemos. Profesor, ¿usted ha visto la película 2012? 2012. Sí, hay una escena de ese parque. Ah, es que ese parque está en constante actividad volcánica. Ahí fue donde erupciona, pues, ¿no? Y sale como rocas de la tierra, así. ¿Usted me entiende? O sea, aquí está la película. Claro, claro. Ahora, el temor, el temor de aquellos, aquellas personas, digamos, que tienen, pues, el pensamiento catastrófico sobre el final de la tierra es que va a llegar un momento en que van a erupcionar todos los volcanes. O sea, que la actividad magmática, digamos, que va a ser más intensa, ¿no? Y que todos los volcanes de la tierra llegan a erupcionar. Y si eso se puede dar, digamos, sí ocurriría, pues, un, digamos, una mortandad de los seres vivos y ocasiones, digamos, una extinción. Muy bien. ¿Qué son fumarolas? ¿Qué son fumarolas? Es una grieta por la cual salen gases y vapores. Así es, del volcán. Entonces, ponemos ahí, es la emisión de gases y vapores por las grietas de un volcán. Por las grietas de un volcán. Por las grietas de un volcán. Las fumarolas. Y las solfataras, ¿qué serán las solfataras? A ver, está participando. La manifestación de vapores. La compañera, con grietas. Son. Es la manifestación volcánica de vapores surfurosos. O sea, después de la... Después de la... Es la emisión de gases. Es la emisión de gases. De gases. Después de la erupción volcán. Ya está. ¿Y qué será un volcán? ¿Qué será un volcán? Son aberturas por las cuales se libera el magma. Ajá, es una abertura. No necesariamente... No necesariamente tiene que ser cónica. Simplemente es una abertura. Es una abertura. Por donde sale... El magma. Por donde sale el magma. Ahora, ¿cómo se originan los volcanes? ¿Cómo se originan los volcanes? ¿Por qué se forman los volcanes? ¿Por qué se originan los volcanes? Es cuando... Por la acción de... De... Ay, no me acuerdo. ¿Plegamientos, profe? Exacto. Por la acción... En... Los... Límites. Límites de las flacas. De las flacas tectónicas. Allí se forman los volcanes. Ya sean placas tectónicas divergentes o convergentes. Y acá tenemos un volcán. Vamos a... Recordar cuáles son las partes de un volcán. La número uno, donde se concentra el magma, como se llama. Y anotamos acá en las partes inferior también, en la parte inferior. La número uno sería que es el foco. Un hogar volcánico. Donde se concentra el magma. Ahora, el conducto por donde va a salir ese magma, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Chimenea, la número dos, chimenea. La número tres, observen, es la parte superior de ese conducto. ¿Cómo se llama? La número tres... Cráter. Si es enorme, se llama caldera. La número cuatro, miren cómo sale de manera violenta el magma. Número cuatro es la columna. ¿Cuál es una eructiva? Exacto, la columna eructiva. Eructiva. La número cinco, es ese material, es ese material... ¿Lluvia? Dime, Vía Fuerte. Lluvia piroplástica. Exacto, la lluvia... Lluvia piroplástica. Esa lluvia quema, profe. ¿Y qué es el piroplasto? Lógico, porque ese piroplasto, cuando hablamos de piroplasto, ¿a qué estamos haciendo referencia? Como de fuego, piro viene de fuego, así caliente. Claro, pero... Y clástica son materiales, materiales de fuego. O sea, ¿qué es lo que bota el volcán? Diamantes, puede botar este... Pólvora, algo así. Bueno, fuera bueno haber que botara diamantes en las erupciones, imagínate. Minerales. Ajá, minerales. Pocas veces un volcán llega a... Era minerales, minerales. ...y darnos diamantes. Claro, minerales, los materiales sólidos. Materiales sólidos que bota, expulsa, erupciona un volcán, ¿cuál sería? Que se llaman piroplastos. ¿Cuáles serían? A ver, Hans. ¿Cuáles serían esas... Esos... Así es. Fernández. Fernández dice cenizas. Tenemos ahí entonces cenizas, lapillín y las bombas. ¿Se recuerdan de las bombas? Hans me dice que no le dejan enviar el trabajo de Yo Soy por Cubicol. Puedes enviarlo por el WhatsApp, Hans. Muy bien, entonces la número cinco, tenemos lluvia piroplástica. La número seis, ¿cómo se llama esa masa? La colada de lava. La colada de lava, que disculpa. Claro, pero también le ponen ahí... Colada de lava. Exacto, la colada de lava. Magma. Roca de lava. Ajá, la colada de lava. La número seis. Y la número siete... ¿Gasos? ¿Cumarolas? Exacto, la número siete, fumarolas. Fumarolas. Y la número ocho es, pues, la forma que tiene el volcán. Que se ha ido... Ha ido dando esta forma debido, pues, uno, a que la roca es plástica y el magma ha tratado de salir, de salir, y le ha dado esta forma. ¿Qué forma tienen mayormente los volcanes? Cono volcánico. Cono. Cono. Cono volcánico. El cono volcánico. Sería, pues, la número ocho. La número ocho. Repasamos entonces rápidamente. Tenemos ahí la número uno, poco, un hogar volcánico. La número dos, la chimenea. La número tres, la parte superior del cono, el cráter. La número cuatro, columna, columna eructiva. La número cinco, la lluvia piroclástica, conformado por materiales como la pillín, también como cenizas, como bombas volcánicas. La número seis, la colada de lava, que va formando nueva corteza terrestre. La número siete, las fumarolas. Y la número ocho, la forma que tiene el volcán, el cono volcánico. Muy bien, vamos a borrar. Subimos. Y tenemos acá, es la parte del volcán donde se concentra el mar. ¿Dónde está concentrado el mar? Según la imagen, está concentrado en el foco, un hogar volcánico. Conducto por donde asciende el magno. ¿Cómo se llama? ¿Cono? No, la chimenea. Vea. Así es. Es la cumbre del cono volcánico. El cráter. La forma del volcán es casi siempre cónica. Casi siempre cónica. Es el material ígneo de temperatura de mil grados a mil trescientos grados celsius. ¿A qué se estará refiriendo? Al magno. Las islas de origen volcánico, habíamos mencionado, Hawái, Islandia, y el estado de Estados Unidos, Hawái. Hawái. Los volcanes se clasifican según su actividad. ¿Cómo están clasificados? Según su actividad. Extintos. Ajá. ¿Cómo se llama? Pasivo. Ajá. ¿Hay activos? Activos. Activos. ¿Qué más falta una? ¿Cómo se dicen cuando están apagados? Pasivo. Pasivos. Activos. Pasivo. No. Hay otra. Inactivo. Otro término. Inactivo. Ah, es eso. Lo que dijo Diana. Lo que dijo Diana. Durmientes. 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 Eso es la clasificación según su actividad. Ahora, por más que esté extinto, puede volver a ser activado. O sea, no hay nada seguro en ello. Si ya erupcionó, nunca más lo va a hacer. Falso. Y en cuanto a los volcanes, según su erupción, la más suave, la menos violenta, ¿cuál será? La hawaiiana. Luego tenemos la estromboliana. Estromboliana. Luego tenemos la vulcaniana. Vulcaniana. Luego tenemos, ya vamos a mencionar acá, la más violenta, que es la peliana. La peliana. ¿Por qué? Porque su magma, cuando sale, se enfría rápidamente. Y al enfriar, se tapa la boca, tapa el cráter. Va a llegar un momento en que va a salir con violencia. La peliana. Profe, ¿y eso más o menos en qué tiempo, o sea, cuánto tiempo puede resistir esa lava seca, o sea, para contener el magma que quiere salir? Ah, es cuestión de horas, de días, dependiendo, ¿no? Porque esta lava se solidifica, y dependiendo de la actividad. Volcanes que han erupcionado por espacio de 5, 6, 7, 10 años, constantemente. O sea, imagínate que a cada cierto tiempo haya, pues, una erupción violenta. Y acá, justamente, mira, este dato interesante, este dato interesante que he colocado sobre, observen, erupcionó en 1902, originando una nube ardiente de 980 grados Celsius. ¿Qué causó la muerte de 30,000 personas? 1902. La isla Dominica. El volcán Pelé. No tiene nada que ver con el jugador, el volcán Pelé. ¿En qué región está? ¿La isla qué? ¿Dominica? En la isla Dominica. Imagínate la erupción de ese volcán en esa isla, ¿no? Y la caldera que provocó. Observen esta, esta es la más famosa. Su chimenea sirvió como cañón. A eso nos referimos, ¿no? Disparando hasta 30 kilómetros de altura. O sea que sobrepasó, sobrepasó la tropósfera. Llegó hasta la estratosfera. Imagínense. Una columna de mal, de magma pulverizado erupcionó en el año 79 después de Cristo. ¿A qué? Exacto, Camargo. El Vesuvio. El Vesuvio. El Vesuvio. También llamado Primiano. Porque mató a Plinio el Viejo. Así es, Camargo. Y ahí está. Muy bien. Tenemos también llamado el volcán, llamado el paro del Mediterráneo. Porque está en actividad. ¿Qué volcán será? Está en Italia. El Estrombol. El Estrombol. Es la forma suave del vulcanismo. Ausencia de violencia y la erupción. ¿Qué tipo de volcán será? Erupción suave. Durmiente. ¿Volcán? No. ¿Cagua? Caguayana. Eso. Así es. Ahora vamos a mencionar, vamos a mencionar volcanes activos y el país donde se ubican. A ver. A ver, yo le voy a decir el volcán, a ver quién me dice el país. Este volcán. ¿Y la hueá? ¿En qué, en qué país estará? O mejor dicho, ¿en qué estado de un país? Caguayana. Caguayana. Otro. A ver, Vesubio, el más famoso. Italia. Vesubio. ¿En qué país está? Italia. ¿No? Italia. La Padula. La Padula. A ver. ¿Estás esperando? Eh, todavía se pone tatuaje, ¿no? Otro. De mis orígenes. Sí, pues. Ajá, pero ese tatuaje es de una costumbre peruana, ¿no? Sí, pero ese sí hay doble moral. Nos ha hecho conocer que hay costumbres peruanas, pero es una costumbre peruana. Mira, una costumbre peruana de pieles rojas dentro del Perú. Es interesante, ¿no? El Stromboli, para que no llore, Jiménez, por la Padula. Italia. ¿El Stromboli dónde? Italia. Italia. ¿Sabes? Todo nos lleva a la Padula Jiménez. Lo rechaza la selección y ahora le está dando guiños. Mauna Loa, ponte en su lugar, ponte en su lugar, tú que harías 30 años, ya estás a punto de finalizar tu carrera, ya tienes que estar en los pasos de ahogado, güey, ya que te queda, güey, ya. Si pasan dos años, ya es imposible, así que ¿para qué pasar cuatro años más? Bueno, sí. Así es que bienvenido sea, bienvenido sea. Claro, le necesitamos. Ah, tenía que tener cuatro años más acá. La Luna Loa, a ver, y otro volcán. Así es. El Ecna. ¿En qué país? Italia. O sea que Italia sufre de terremotos y también... Italia, Italia. Y volcanes durmientes, volcanes durmientes tenemos en Arequipa, el más turístico. ¿Cuál es? El Misti. El Misti, profe. ¿Qué fue? El... No, galleguitos, ayer te vi. El otro, a ver, el volcán más hermoso por la forma. A ver, a ver, gallegos, ¿cuál es el volcán más hermoso por la forma cónica perfecta? Dicen algunos. Profe, el más hermoso. Está en Japón. Podría decir. El Fuji. ¿Cuál, cuál, cuál, profe? El Fujiyama. El Fujiyama en Japón. Ah, no sabía eso. El Fujiyama en Japón. Muy bien. Es el volcán sagrado y más simétrico. El Fujiyama. Material líquido que expulsa un volcán. A ver, gallegos. Santa Cruz. Fernández. ¿Cuál es el material líquido que expulsa un volcán? El magma. Muy bien, Santa Cruz está participando. Santa Cruz. El magma, muy bien. Pero ya cuando el magma es expulsado, gallegos, ¿cómo se llama? ¿Qué cosa, profe? Cuando el magma sale a la superficie, cambia de nombre. ¿Cómo se llama? Lava. Así. Exacto. Muy bien, gallegos. A ver, materiales gaseosos que expulsa un volcán. A ver, queridos estudiantes. Muy bien, gallegos. He anotado tu participación. A ver, Esquerra, Contrera, Manrique, Escalante, Rivera. González, Aramayo. A ver, materiales gaseosos que expulsa un volcán. Tenemos vapor de agua. ¿Qué más expulsa? Un volcán, ¿qué más expulsa? También expulsa humo, a ver, así es, Santa María, hidrógeno. Hidrógeno. Estamos hablando de gases, ¿verdad? Ah, ya, es el hidrógeno. También expulsa cloro. También expulsa boro. Ajá. Y también expulsa lo relacionado, pues, el azufre, ¿no? Es por eso que cuando uno va a las fuentes termales, el olor del agua es petio. Como a huevo pasado, ¿no? Los materiales sólidos que expulsa, ¿cuál es? Otro material sólido. ¿Bombas volcánicas? Muy bien, Isano. ¿Bombas volcánicas? Rivera, humo, cenizas. Así es, Rivera. Muy bien, Rivera. Yo dije cenizas hace rato. Ahí está, Hernández. Yo dije cenizas hace rato. Así. Muy bien, Contreras. No te preocupes. Estamos anotando tu participación. Y también, aparte de las bombas volcánicas, como dice su compañera, Contreras, las cenizas que pueden secultar pueblos. Pero, si vemos algo positivo, esas cenizas pueden ser utilizadas para asfaltar las calles. Las rocas que podemos encontrar en una manifestación magmática exclusiva son... ¿Qué rocas podemos encontrar ahí? Granito. La andesita. Podemos encontrar la andesita. Granito no. Granito está en la manifestación intrusiva. También podemos encontrar el hombre primitivo utilizado. Te escucho, adelante. La obsidiana. Adelante. Adelante. Así es. La obsidiana, que es el vidrio rojoso. Era utilizado como bisturí. Era utilizado para... Como cuchillo. La prehistoria, ¿no? Ajá. La pumita también. Manrique, Sofía. Muy bien. Entonces, colocamos ahí la obsidiana. La obsidiana. Y tenemos la única roca que flota en el agua. La pumita. La pumita es la única roca que flota en el agua. Mencioné las zonas volcánicas. El círculo... El círculo de fuego. Está en el Pacífico. Y también tenemos otra zona donde abundan los volcanes, que es, pues, el cinturón alpino. El cinturón alpino, esa palabra. De los Alpes. Exacto. Jiménez, próximo. Caucazo. También hay una cordillera que se llama el Cauca. Y el otro es Himalaya. Himalaya. La cordillera más de mayor elevación, de mayor altitud del mundo. Y el Perú, ¿a qué zona? ¿A qué zona pertenece? El cinturón de fuego. Escalante. Así es. Exacto. El cinturón de fuego. El cinturón de fuego del Pacífico. Cinturón de fuego del Pacífico. Del Pacífico. Ya está. A ver. ¿Cuántos volcanes tiene el Perú? Ah, era, creo, algo de... ¿Cuántos volcanes tiene el Perú? ¿Trescientos? ¿Trescientos, creo? ¿Por ahí? ¿Cuatrocientos dos? ¿Cuatrocientos dos? ¿Trescientos dos? Ah, es cuatrocientos. Fernández, el Perú tiene diecisiete volcanes. No tiene cuatrocientos dos. Te escucho adelante. A ver, ¿por qué será importante los volcanes? A ver, ¿quiénes sean aquellos que todavía no participan? Vera, ya participó, se ha participado. Vera. Velázquez. Vázquez. Ciuse. Esquerra. A ver, Esquerra, el Colca. El Colca es un cañón. A ver, Esquerra. A ver, San. Te escucho. ¿Para qué son importantes los volcanes? A ver, ¿por qué es importante los volcanes, Hans? Porque pueden llegar a aportar nutrientes y minerales. Es el de fuego de la tierra. Para que luego sean absorbidas por las plantas. Muy bien, interesante. Lo que colocamos ahí, Hans, es fuente, fuente de minerales, fuente de minerales. Gracias a los volcanes. Así es, Gallegos. Otra importancia de los volcanes, como dice su compañero, es que libera energía. Libera energía. Oiga, ¿y quién no quiere ir a visitar un volcán, no? Imagínate, no solamente los geólogos, sino también las personas comunes, queremos ver cómo es un volcán. Por lo tanto, ¿cómo se llama esa actividad de visitar lugares? Economía turística. Exacto, pues el turismo. También llamado, también llamado, pues, las empresas sin humo, ¿no? El turismo. Tanto dinero en Perú es uno de los países que va a recoger mucho dinero por el turismo. Y lamentablemente se ha paralizado por esta pandemia. Muy bien, las rocas que podemos encontrar en una manifestación, una manifestación, una manifestación del magmatismo extrusivo. Ya lo hemos mencionado, ¿no? La Andesita, la Pumita y la Oxidiana. Muy bien, mención de las zonas volcánicas, ya está. Muy bien, ahora mencionamos dos volcanes principales en cada continente. A ver, a ver, ¿qué volcanes queremos poner acá en Asia? A ver, en Asia. ¿Qué volcanes colocamos? En América. A ver, ¿qué volcanes? A ver, ¿en Asia qué volcanes? A ver, la que no te debes de olvidar, que está en Japón. Muy turística. ¿La Fujimaya? El Fujiyama. Ah, Fujiyama. El Fujiyama. Y el... Así es, ¿cómo se llama? Fue bastante destructivo en Indonesia. El Kraka... En América, ¿cuál sería el volcán de mayor altitud? Está en Chile. Ojos del Salado. Ojos del Salado. Así se llama. Está en Chile. Y otro volcán en Ecuador, el Chimbo, el Chimborazo. Acá en el Perú tenemos volcanes también, lógico, pues, tenemos el Místico, el Guayna Putina, el Uvinas, también. A ver, a ver, y nos vamos a Europa. A ver, en Europa. Tenemos muchos volcanes también ahí. A ver, un volcán de Europa. El Vesuvio. El Vesuvio. Volcán de Europa. El Vesuvio. Claro, pues, el sur. Otro. El faro. El faro del Mediterráneo. El estrombo. En Napoléz. El estrombo. El estrombo. Ese es muy bueno. Claro. Está ahí en Napoléz. Muy bien. Y otro, a ver, vamos a África. Vamos a África. Ahí hay un monte, hay un monte que es el monte de mayor altitud de África que el avés también en el volcán. ¿Cómo se llama? El Kilimanjaro. Yo, acá en Perú. Exacto. Había un restaurante, ¿no? Con animales. Ah, por chaparilla. El Kilimanjaro. ¿Quién lo dijo? ¿Cuál lugar? ¿Dónde está? Jiménez. ¿Quién respondió? Ah, el nombre es Siuse. Siuse, ¿no? Siuse se ha manifestado. Y también el otro, el monte Camerún. El monte Camerún. También es un volcán. A ver, Siuse. Estoy anotando, Siuse. Ya está. Luego tenemos también en Oceanía. 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 Tenemos el Mauna. El Mauna Loa. Y su hermana, el Mauna, Kea. Ahí está. Y en la Antártida también habrá volcanes. Tenemos en la Antártida. Tenemos el volcán Monte Terror. Por el color que tiene, entre blanco y negro, Monte Terror. Y también otro volcán, el Monte Andrés. El Monte Andrés. Ya está. El Monte Andrés. A ver. Ya está. Muy bien. Vamos a borrar. Borramos. Borramos. Ya nos hemos pasado 10 minutos. Explique la erupción del volcán Krakatoa. Te escucho. Adelante. Profe, disculpe. Se me está yendo la señal. Adelante. Te escucho. Ya. No te preocupes. Dos minutos y acabamos. Dos minutos y acabamos. Dos minutos. A ver. La pregunta es. ¿Cómo fue la erupción del volcán Krakatoa? Colocamos ahí entonces Krakatoa. Tremenda. Explosión. En 1883. Mató. A 36 mil personas. Imagínense. 36 mil personas. Ahí está Krakatoa en Indonesia. El volcán Paricutín en México. En México. En México. El Paricutín. Eruccionó. Por 10 años. Imagínense. Por 10 años. Con una altura. Con una altura. De 500 metros. Su columna. Eruptiva. 500 metros. Muy bien. Luego dice. Comenta sobre la manifestación volcánica en el sur. En el sur del país. ¿Qué volcán ha presentado manifestaciones? El MISTI. El MISTI. En Moquegua. Se ha manifestado. MISTI. Aparte del MISTI. Se ha manifestado el volcán. ¿Cómo se llama el volcán de Moquegua? El volcán. El volcán. Cubinas. Cubinas. El volcán de Moquegua. Ya está. Muy bien, queridos estudiantes. Ahí nos quedamos. Entonces. Vamos a dejar de compartir. Y se pueden retirar los siguientes estudiantes. Espero. Espero sus trabajos. No, no, no. No, no, no. No. Gracias.